Realmente la presencia, veo en la lista de participantes a muchos de los que nos acompañan en todos los webinars de este ciclo, lo cual agradezco profundamente. Para los que están por primera vez y no me conocen, mi nombre es Daniel Núñez, yo soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas, habitualmente conocido como MEXA. Hola, hoy quisimos dedicarle este seminario al tema del offshore, obviamente en nuestro país, y para tratar este tema voy a traer a pantalla a nuestros panelistas de hoy, y se los presento. Bueno, aquí ya apareció Sebastián Galeazzi, es el gerente de geosciencias de exploración de Plus Petrol, y también se incorporó a la imagen Daniel Manfredi, que es el jefe de ingeniería de producción y reservorios de la gerencia de operaciones de ENAPS y Petrol. Fundamentalmente destinado a la batería de Cuenca Austral, la zona de Cuenca Austral donde están las plataformas de la empresa. Así que bueno, le vamos a dar comienzo al seminario con Sebastián, que va a arrancar él, contándonos lo que tiene para decirnos de parte de Plus Petrol. Nosotros, los dos Danieles, nos retiramos un ratito de la pantalla. Bueno, muchas gracias Daniel. Buenos días a todos, quiero expresar nuestro agradecimiento a MEXA y en particular a Daniel Núñez por la gentil invitación a Plus Petrol para participar en este ciclo de webinars. Es un placer estar acá. Voy a compartir mi pantalla. Ya, denme un segundo, que pongo en modo presentación y cambio a Swap Presenters. Perfecto. Bueno, el título de esta presentación es Aspectos Estratégicos de la Exploración Offshore de Plus Petrol. En la presentación voy a cubrir los siguientes temas. Haré una introducción sobre Plus Petrol. Luego me concentraré sobre la exploración offshore, la estrategia de Plus Petrol. La importancia a nivel internacional, industria global de la exploración offshore y en particular el margen atlántico de África y Sudamérica. Luego pasaré al offshore en Argentina, algunos aspectos de geología. La actividad previa a la última ronda de exploración del 2019, 2018 y 2019. Algunos comentarios sobre la ronda y la actividad reciente. Y terminaré por algunas conclusiones generales. Plus Petrol somos la operadora privada líder en Latinoamérica. Con más de 40 años de experiencia en la producción de gas y petróleo. Estamos en tres continentes, en 10 países. Tenemos 18 socios internacionales. Tenemos una producción total operada cercana a los 400.000 barriles de petróleo. de petróleo equivalente por día, de los cuales 125.000 son producción neta. Tenemos reservas netas probadas de 936 millones de barriles de petróleo equivalente. Las áreas de experiencias, el expertise de Plus Petrol está en el manejo de operaciones en entornos socioambientales sensibles, técnicas de operación offshore inland, explotación de yacimientos maduros y áreas marginales con recuperación secundaria, y la capacidad para la operación de campos de gas de múltiples TSF y de alta presión. Estamos presentes y activos en la exploración y producción en países andinos, desde Argentina hasta Colombia, y también en África, en Angola, en el offshore, desde hace más de 10 años. Recientemente tomamos participación en proyectos de exploración en Surinam, en el offshore, y en el offshore argentino, en la cuenca de Malvinas Oeste. ¿Por qué esto? Plus Petrol está sólidamente establecida en tierra, en Sudamérica y en África. Exploramos y producimos recursos convencionales en Perú, Angola, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y también recursos no convencionales tipo Shale y Tite en Argentina, tanto petróleo como gas. En nuestro objetivo de crecimiento y creación de valor a través de la exploración, trabajamos para desarrollar, para tener un porfolio diversificado y balanceado. Tenemos dos ejes, el eje onshore y el eje offshore, que es el nuevo. El eje onshore es la exploración que le llamamos backyard, es el área de actividad histórica de la empresa, y hoy es exploración de cercanías, exploración near field, en cuencas muy maduras. En cambio, el offshore nos da la oportunidad de entrar en nuevas cuencas, en nuevos plays, y también buscar exploración de alto impacto. En el offshore estamos hablando de inversiones relativamente más bajas, apuntamos a ciclos cortos y un valor económico moderado, facilitado por la presencia de facilities y la presencia de la empresa en el lugar ya instalado. En el offshore estamos hablando de inversiones relativamente más altas, ciclos económicos más largos, pero un valor económico bastante más alto. Por eso lo llamamos de alto impacto. Los primeros pasos en el offshore fueron en 2018, en Surinam, entramos en los bloques 47 y 62, y en el 2019 en Argentina, en la cuenca de Malvinas Oeste, en los bloques MLO 114 y 119. En ambos casos, los proyectos están operados por TALO. En esta slide quiero hacer un breve comentario sobre la historia de la exploración offshore en la industria petrolera y por qué es tan importante en este momento. En el gráfico de barras, ven barras verdes y grises, corresponden a la incorporación de recursos convencionales en el offshore y en el offshore por año, y se lee en billones de barriles en el eje de la izquierda. En superpuesto a la línea en negro, vemos la participación, el porcentaje del offshore en esa incorporación de recursos convencionales, estos son técnicamente recuperables, anuales. Y se lee en porcentaje en el eje de la derecha. Desde 1995, más del 50% de los descubrimientos fueron offshore. Si nos concentramos en la última década, el 70% de los descubrimientos de recursos convencionales fueron offshore. De esos, el 70% fueron deep offshore y ultra-deep offshore. El 53% de los descubrimientos de gas también fueron deep offshore y ultra-deep offshore. El deep offshore es importante porque aportó a la industria una gran diversidad geográfica, una importante diversidad geográfica. Vamos a ver eso. Se empezó en los años 70 en el Golfo de México, el primer descubrimiento del campo Cognac, en el cañón del Mississippi. También rápidamente en la plataforma noroeste de Australia. Luego, en los 90, a principios del 2000, en las cuencas se incorporaron otras cuencas, como Campos Santos, Oeste de África, el Delta del Níger, Delta del Congo, el mar de Varens. Desde el 2006, se expandió en muchas regiones. Ahora vamos a ver un poco por qué. Los ingenieros llaman deep offshore, la industria en general, a todos los proyectos de exploración y producción en profundidades de agua de más de 400 metros de profundidad. Para los geoscientistas tienen otras implicancias más específicas. Esto es la depositación de rocas madres, reservorios y rocas sellos por procesos submarinos en regiones más allá del quiebre de plataforma. Y este tipo de depósitos se expanden en regiones bastante importantes y pueden configurar trampas de hidrocavrú gigantes que pueden generar, después de la exploración positiva, yacimientos de gran envergadura. Que eso es lo que ya se está probando. Otro tema también para ver es la distribución geográfica que está mostrada en amarillo en este mapa y en naranja, donde son los hotspots, de este tipo de zonas, de deep offshore. Podemos también ver geográficamente la importancia de las regiones de los márgenes Atlántico Sur de África y de Sudamérica. Y ahí vamos. El margen Atlántico y la actividad exploratoria global. En el último decenio hubo descubrimientos de recursos convencionales técnicamente recuperables del orden de 260 billones de barriles de petróleo equivalente. De ellos, 180 billones de barriles de petróleo equivalente fueron en el offshore, 124 billones en el deep offshore y ultra deep offshore. Es lo que mencioné antes, 70% y 70%. De estos 65 billones de barriles de petróleo equivalente en los últimos 10 años, fueron descubiertos en el margen Atlántico de Sudamérica y África. Sudamérica es mayormente líquido, es 80%, y fíjense que el 95% es deep offshore y ultra deep offshore. En África hay un porcentaje más importante de gas, 40% de líquidos, 85% de deep offshore y ultra deep offshore. En estas consideraciones estamos tomando un límite de 400 metros de profundidad de agua, y la fuente para esto es Burma Kenzie. Algunas empresas toman 500, puede haber distintas diferencias. Es importante también ver la distribución geográfica de estos descubrimientos, dos áreas dominantes en este tipo de place, márgenes atlánticas y el delta de Robuma. Ahora, cuando vemos la margen atlántica, vemos que los descubrimientos, tanto del lado africano como del lado sudamericano, estuvieron concentrados hasta hoy en las zonas ecuatoriales y subecuatoriales. Desde el punto de vista geológico, hay un rasgo geológico muy importante, que es el dorsal del río Grande, asociada a la evolución de la apertura del margen del océano Atlántico, que separa a una provincia al sur del río Grande, que está bastante menos explorada. Ahora vamos a ver un poco por qué está menos explorada. Donde descubrimientos sí existen en la zona bien sur, las cuencas austral, Malvinas y Malvinas Norte, pero consideramos que es nuestra próxima frontera exploratoria. Ahora, un par de ejemplos, ya voy a volver a eso, sobre el tipo de proyectos de los que estábamos hablando. Son proyectos de largo plazo, este es el ejemplo de Albacor al Este en Brasil, es un campo en la cuenca de Campos, en 450 metros de profundidad de agua. Son proyectos de largo plazo, más de 30 años, es un salto cuantitativo en crecimiento de empresa, para una empresa como Plus Petrol. Apuntamos a plató de producción de campos del orden de 100.000 a 220.000 barriles de petróleo equivalente por día. Pensemos que hoy Argentina, en todo el país, produce 500.000 barriles de petróleo equivalente. No, barriles de petróleo. Es muy significativo, un solo campo que produzca entre el 25 y el 50% de esa producción. Una recuperada por pozo entre 5 y 35 millones de barriles equivalente. Esto es muy importante. Estos tipos de proyectos producen un alto flujo de caja libre, y un alto valor actual neto. Permiten la diversificación de la exposición, porque una extensión geográfica muy importante, y obviamente son proyectos muy positivos para los gobiernos. En contra, un alto costo inicial, si vemos el cash flow, vemos que el cash flow negativo puede llegar a ser bastante importante al comienzo de los proyectos, y también un largo tiempo de reembolso, un payback time bastante importante. Las claves del éxito, además de una buena exploración, manejo de costos, innovación, ambiente y seguridad. Acá en el caso de Alba Coral Este, estamos viendo que el pico de producción llevaba cerca de 140, 160.000 barriles día, y después se establecieron en un plató en el orden de 60.000 barriles por día. Este tipo de proyectos implica toda una tecnología muy importante, no voy a detenerme mucho en esto, pero estamos hablando de Christmas trees, subsea, manifolds, umbilicales, flowlines, risers, y especialmente la construcción de FPSOs, Floating Production Storage and Floating Vessels. Son realmente proyectos de ingeniería mayores. Vayamos a la exploración en Margen Atlántica Argentina. La Margen Atlántica Argentina tiene una superficie del orden de 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 10 cuencas sedimentarias con múltiples sistemas petroleros, pero tiene producción solo en la cuenca austral. Acá está la estrella, acá algo nos va a hablar Daniel en un rato, producción en la cuenca austral, operada por Total, en Apsi Petrol y YPF. Hay una inmensa zona subexplorada, pozos concentrados en zonas someras, básicamente plays probados on shore que se fueron explorando un poquito en el offshore. Las cuencas de Salado, Colorado, San Julián, acá tenemos Salado, Colorado, San Julián, Rawson, Valdez, San Jorge, Offshore, Malvinas, Oeste, están subexploradas. La cuenca argentina no tiene ningún pozo. Sí hubo exploración en la cuenca del norte de Malvinas, donde se descubrió el campo Sea Lion, que tiene 1.7 billones de barriles de petróleo in situ y con una estimación por uno de los socios, Rockhopper, de una recuperada del orden de 530 millones de barriles de petróleo equivalente en dos fases de desarrollo. Esto tiene una profundidad de agua de 450 metros, está en stand-by en este momento. Datos para la exploración existen en la zona, hubo 150 pozos perforados, el mapa de la izquierda muestra las líneas de colores, las líneas sísmicas, la sísmica básicamente 2D, alcanza para el primer paso de exploración, después se necesita adquirir normalmente más sísmica. En los circulitos verdes ven la distribución de los pozos muy cercanos a la costa en la gran mayoría. Históricamente antes de 1975, en este gráfico se muestra en la línea negra los pozos por año, acá no se ve muy bien pero esta es la línea horizontal, esta muestra los 5 pozos por año y los volúmenes incorporados, ahora voy a hablar de eso. Desde antes del 75 hay una fase inicial sin descubrimiento, son pozos cercanos a la costa, salvo algunos muy cercanos a la costa en el Golfo San Jorge, pero realmente offshore no hubo descubrimientos. En 1975, dentro del 1975 y del 2001, pozos en aguas someras, hubo 1.7 billones de barriles de petróleo descubiertos mayormente o exclusivamente en la parte offshore de la cuenca australia. Nuevamente me repito son place probados onshore, algunas cosas un poquito distintas como el yacimiento de Carina descubierto por total. Pero bueno, una interesante incorporación de recursos de hidrocarburos durante estos años. Desde el 2000 al 2020 muy poca exploración, creo que son tres o cuatro pozos, un campo mínimo descubierto por total. Mientras tanto, en la cuenca de Malvinas norte, sur y este sí hubo actividad que no está incluida en estas slides, pero incluyen el descubrimiento de, como ya mencioné antes, del campo de Sea Lion en North Malvinas y algunos otros descubrimientos en la zona sur de Malvinas. Bueno, un hito en la evolución de la actividad en la región fue el llamado a licitación en 2018 para una ronda de exploración offshore que resultó con la apertura de ofertas en abril de 2019. Fue la primera ronda de exploración offshore exitosa luego del fracaso en 2006, una ronda que resultó desierta. Quiero mencionar algunos puntos salientes en este proceso. Uno que me pareció muy interesante fue la serie de interacción de intercambio entre la Secretaría de Energía y la Industria. De algún modo está en la misma página. Se abrieron 84 bloques, se pusieron a disponibilidad perdón, 38 bloques en 4 cuencas sedimentarias y se diseñaron contratos adaptados a una zona de exploración de frontera. Es muy importante esto, zonas de alto riesgo. Tienen que tener condiciones adaptadas. La respuesta de la industria fue excelente con la participación de empresas de primer nivel internacional. Eni, Equinor, Exxon, Mitzui, Plus Petrol, QPI, Shell, Tecpetrol, Total, Tallow, YPF, Wintershall, BP. Los que tienen un, están subrayadas son las empresas que son operadoras. Resultados, 18 bloques adjudicados, compromisos en la primera fase de exploración de unos 4 años por 700 millones de dólares. Esto es, más que nada, adquisición sísmica, también gravimetría, magnetometría y muestreo del fondo marino, entre otras. No hay pozos en el primer periodo, no hay pozos ofertados durante el primer periodo de 4 años de exploración. Y es normal, estas son zonas de frontera. Es muy interesante ver que algunas empresas dentro de la misma cuenca, distintas empresas se concentraban en distintos objetivos. Entonces, no hubo más de dos ofertas por bloque, pero hubo una competencia bastante interesante. En esta slide muestro algunos ejemplos, una línea sísmica con unas anomalías que muestran el tipo de leads y prospectos identificados. Hay zonas con sistema petrolero probado, como es Malvinas Oeste y la cuenca Austral. Otras sin sistema petrolero regional probado, la cuenca Argentina y Colorado, en Colorado hay algunos shows, me van a decir que puede ser que haya un sistema petrolero. No es un sistema petrolero con funcionamiento regional probado, en mi opinión. Plus Petrol se posicionó en la cuenca de Malvinas Oeste con un objetivo principal en el jurásico tardío, que el táxico inferior, y un objetivo secundario en reservorios paleógenos. Acá por ahí reconocen el concepto de depositación submarina que mostré en una slide anterior. Los pozos perforados estarían a partir de 2024 en un segundo término y sería contingente. Las empresas decidirán si quedarse o no en la región después de los trabajos realizados en el primer término. en el verano de 2019 a 2020 se inició la adquisición de la sísmica 3D más grande de la historia de la industria en Argentina 17.800 kilómetros cuadrados Plus Petrol es socio estamos en el 33% en los bloques MLO 114 y 119 estos en la parte norte de la cuenca de Malvinas Oeste. Exxon y QPI comparten parte de esta adquisición que fue es manejada por coordinada por TGS en OPEC y los resultados para la interpretación estarán hacia 2021. En conclusión Plus Petrol está sólidamente establecida en el offshore en Perú Argentina Angola Ecuador Bolivia y Colombia. Exploramos y producimos recursos de hidrocarburos convencionales y no convencionales y en esto estamos muy activos en el play de vaca muerta. El crecimiento y la creación de valor para la exploración y producción por exploración tiene dos ejes el onshore y el offshore. El onshore es el histórico es maduro es lo que llamamos exploración de backyard. En el offshore es el nuevo paso es una exploración de alto impacto. En el mundo en los últimos 10 años el 70% de los 260 billones de barriles de recursos convencionales equivalentes descubiertos en offshore fueron descubiertos en offshore y 65 billones de barriles en el margen atlántico de África y Sudamérica que es el foco natural para la actividad de Luz Petrol pero no es el único. Luz Petrol tiene una participación no operada ya en este tipo de proyectos en Surinam bloques 47 y 62 donde estaremos perforando un pozo en la primera mitad del 2021 y en Argentina bloques MLO 114 y 119 donde estamos en el proceso de adquisición de la sísmica 3D más grande de la historia y de la industria en Argentina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Sebastián me encantó la presentación muy placer nos abre un futuro ¿Estamos bien en tiempos? Sí, estamos bien estamos bien no te preocupes la verdad que nos abrió una visión de un futuro muy interesante en este tipo de exploración y eventual producción posterior te agradecemos mucho lo que voy a hacer ahora es habilitar a Daniel para que aparezca en pantalla lo vamos a sacar de pantalla un ratito a Sebastián después lo reincorporamos Bueno Daniel te dejo del webinar Muy buenos días a todos Daniel también en nombre de NAP agradecerte a vos y a Mexa por la invitación la verdad que es un honor para nosotros poder compartir ante este auditorio este interés que ha despertado el offshore con lo cual bueno vamos a adentrarnos luego de la presentación de Sebastián en lo que es la operación de un yacimiento offshore con todas sus características y complejidades así que ahí estoy compartiendo bien estimo que ya estarán pudiendo visualizar la presentación bueno lo que vamos a visualizar básicamente es ya la fase de operación y explotación de un yacimiento offshore como lo es área magallanes situada en la cuenca austral en este sentido ENAP opera el yacimiento en UTE con YPF ENAP es el socio operador de la concesión de explotación bueno en lo que respecta a ENAP en sí es la empresa nacional de petróleo de Chile y cuenta con más de 30 años de explotación offshore esto se inició con el proyecto de costa afuera en la implementación y puesta en servicio de 43 plataformas nada más y nada menos que esa cantidad de plataformas que están instaladas en el estrecho de magallanes y en este caso bueno el área magallanes propiamente en Argentina constituye el yacimiento que a principio de los 90 desarrolló ENAP como les comentaba en sociedad con YPF bueno en lo que hace a la ubicación el yacimiento se encuentra al límite con Chile donde presenta 5 plataformas offshore de agua somera de acuerdo a la clasificación que mostró Sebastián estamos con profundidades del orden de los 70 metros promedio respecto al nivel medio del mar en todo lo que es la boca oriental del estrecho de magallanes como particularidades tenemos una reserva en la costa que es una reserva provincial de pingüinos la verdad que esto es una zona desde el punto de vista ecológico de una muy alta sensibilidad teniendo en cuenta que anualmente viven en una población de entre 200 y 250 mil pingüinos con lo cual bueno eso obviamente extrema todas las las atenciones y los cuidados que desde el punto de vista medioambiental tenemos que tener justamente por por la sensibilidad de esta zona y como bueno tenemos lo que lo que representa el extremo sur del continente que es la punta Dúngenes a Chile y allí podrán visualizar también el hijo de Cabo Vírgenes que bueno coincide con el punto turístico de lo que es la ruta 40 nosotros estamos a escasos kilómetros con dos plantas lo que es la planta de tratamiento de gas de Faro Vírgenes y TGI ubicados a muy poquitos kilómetros de ahí del faro y la batería de recepción Magallanes que constituye la planta donde realizamos todo lo que es el tratamiento y acondicionamiento de crudo que a continuación lo vamos a poder visualizar en todo el esquema productivo bueno como como particularidad como podrán imaginarse operar en el extremo austral del continente determina un muy importante desafío que a continuación se los voy a se los voy a detallar en cuanto a lo que son las características principales del yacimiento bueno como les mencionaba contamos con 5 plataformas en promedio 11 pozos entre 10 y 11 pozos por plataforma de un total de 55 estos son pozos desviados que tienen una profundidad total de 2.700 a 2.500 metros las plataformas se encuentran interconectadas con un sistema de ductos marinos estos ductos se encuentran alojados sobre el lecho marino totalizando una cantidad de 114 kilómetros en total entre oleoductos y gasoductos en todo lo que es el sistema integrado tenemos una capacidad instalada de compresión de un total de 4 millones de metros cúbicos de procesamiento por día esto esto es 2 millones 400 instalados en offshore entre las plataformas AM2 y AM3 que son las principales y 1.600.000 que es la capacidad de compresión instalada en tierra esto es lo que se instaló a partir del proyecto incremental en el año 2017 bueno en cuanto a lo que es todas las operaciones de logística aérea y por mar contamos con dos helicópteros sagusta 109 y un barco con posicionamiento dinámico es un barco de P2 que también a continuación lo vamos a ver en detalle lo que les mencionaba sobre las características del clima meteorología y mareas aquí he incorporado un extracto de lo que está proyectado por ejemplo para la semana que viene condiciones meteorológicas en lo que está a la velocidad del viento de ráfagas expresada en nudos lo que observan que por ejemplo para los próximos días tenemos proyectado velocidad de viento normales de 45 y 46 nudos lo cual estamos hablando de aproximadamente 90 kilómetros por hora estos son para el área vientos prácticamente normales y esto a su vez se suma a las condiciones de marea en donde normalmente tenemos una amplitud de marea para la latitud del orden de los 12 metros a continuación lo que vamos a ver es un pequeño video donde puede entenderse claramente lo que implica operar en un área tan austral realmente es un desafío esto obviamente condiciona condiciona mucho las operaciones y las condiciones en las cuales se pueden realizar distintos trabajos bien a continuación vamos a concentrarnos en todo lo que implica la operación y producción como les mencionaba el sistema de cinco plataformas está integrado e interconectado por productos marinos entre las plataformas y a su vez obviamente de las plataformas de tierra este sistema a continuación lo vamos a ver en este esquema en donde como pueden observar las plataformas AM2 y AM3 son las plataformas principales que tienen instalada la capacidad de compresión a través de turbocompresores en AM2 tenemos una capacidad de un millón doscientos con dos máquinas dos turbocompresores y AM3 es una máquina que tiene la misma capacidad que AM2 las plataformas AM1 AM5 y AM6 son plataformas satélite que tributan su producción de gas y de petróleo a las plataformas principales y a su vez las principales son las que concentran esta producción y a través de oleoductos y gasoductos envían esa producción a tierra donde bueno justamente es donde se acondiciona todo el proceso de gas para luego ser inyectado el gasoducto San Martín que es el troncal que permite digamos llevar el gas hasta los grandes centros urbanos y en BRM es donde se efectúa todo lo que constituye el acondicionamiento de crudo para ser despachado hacia la unidad LAC y terminal de Punta Loyola a pocos kilómetros de Río Gallegos vamos a ver las particularidades y tipologías de cada una de estas plataformas como les mencioné el área se desarrolló a principio de los 90 en este caso la puesta en marcha de M2 se efectúa en agosto del 94 bueno lo que podrán observar es justamente lo que representa una plataforma principal con tres cubiertas operativas y la instalación de todos los equipos de proceso de gas y de compresión como también de petróleo realmente es un sistema de alta complejidad instalado en escasos metros cuadrados lo cual bueno determina todo una complejidad operativa realmente muy importante y bueno esta plataforma prácticamente es la que concentra la producción del 50% del área previamente a ser despachadas en lo que es el sistema de tierra aquí vemos la segunda plataforma principal que es AM3 de características similares a lo que es AM2 con la salvedad de que en esta plataforma se realizó un trabajo muy importante lo que fue todo la intervención del topside de la plataforma donde se instalaron estos módulos habitacionales helipuerto y todo un sistema de compresión nuevo que fue puesto en marcha como les mencionaba con el proyecto de gas incremental vemos otra imagen más esta es una de las plataformas satélite es AM6 tiene instalada una capacidad de separación y a su vez lo que representa también una capacidad de bombeo en la imagen también se puede observar una de las intervenciones que se realizó en lo que fue todo el programa de reemplazo de grúas offshore esto se hizo con el barco propio de la operación con el Norman Commander como mencionaba anteriormente que cuenta con una grúa de 100 toneladas de capacidad como podrán observar la operación del yacimiento no solamente implica en sí lo que es la extracción de petróleo y gas y todo lo asociado a estos alcances sino también un sinnúmero de actividades de obras offshore y de mantenimiento de distintas instalaciones que justamente bueno parte también de lo que desarrolla ENAP dentro del alcance operativo bien aquí observamos una de las plataformas satélites también que es AM5 esta plataforma al igual que AM1 tiene una digamos ya un esquema mucho más simplificado es una cubierta simplificada donde alberga equipos de procesos ya básicos lo que es la parte de operación exclusivamente de la isla de pozos sistemas de seguridad y control ya mucho más simplificado que lo que es como habíamos visto anteriormente AM2 y AM3 y como les comentaba también AM1 de características similares a el bien esto esto es lo que representa la la planta de tratamiento de gas de faro vírgenes y TGI en donde mencionaba que tenemos instalada una capacidad de compresión de un millón seiscientos días luego del tratamiento y acondicionamiento del gas se inyecta al San Martín en APA es el segundo punto de inyección del troncal a continuación de Total donde Total lo hace en la isla nosotros somos el primer punto de inyección de gas del continente y lo que corresponde a la planta de tratamiento de crudo la batería de recepción Magallanes donde bueno justamente el crudo se acondiciona se extrae todo lo que es el agua asociada a la producción se pone en especificación y se bombea en el sistema de oleoductos como estamos viendo en el mapa prácticamente bueno tenemos unos cien kilómetros de distancia de separación con lo que es Punta Loyola vía Cóndor que es la planta operada por la empresa CQS la logística la logística bueno es uno de los aspectos clave de toda operación offshore nosotros contamos con el barco multipropósito Norman Commander de posicionamiento dinámico la verdad que esto es una importantísima característica que reúne el barco para facilitar mucho en lo que corresponde a las intervenciones de inspecciones para buceo y también todo lo que son inspecciones con ROV que es el equipo submarino de inspecciones no tripulado con lo cual bueno estas características son empleadas estas facilidades son empleadas de hecho en todas las intervenciones que se efectúan asociadas a las inspecciones de integridad de los productos como también de los jackets de plataforma obviamente es uno de los aspectos clave a tener en cuenta todo lo que es el seguimiento de corrosión de los sistemas de conducción de petróleo y gas a su vez el barco de operación como les mencionaba cuenta con una grúa de 100 toneladas que es utilizado para intervenciones de montajes cuenta con helipuerto y a su vez con una importante capacidad de pernocte a bordo lo cual también permite que el barco pueda ser utilizado como una plataforma adicional como Flotel como lo llamamos nosotros permitiendo justamente adaptarse a cualquier tipo de intervención offshore también como les mencionaba contamos con dos helicópteros Agusta A109 con una capacidad de seis pasajeros piloto y copiloto el helicóptero a la vez es un medio muy versátil en este sentido tanto como el barco es utilizable para el abastecimiento de todo tipo de insumos a las plataformas y a su vez tiene la flexibilidad de poder realizar transporte de materiales y de cargas como muchos casos podemos observar aquí el transporte de cargas colgantes 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 Bien, los helicópteros a su vez cuentan con sistemas de seguridad acorde a todo lo que es una operación en el extremo austral del continente cuentan con un sistema de pontones inflables ante una necesidad de amerizaje de eficiencia para garantizar la potabilidad y a su vez los pasajeros por condición obligatoria dispuesta en este tipo de operaciones deben contar con trajes de antiexposición estos son trajes térmicos que utilizamos en todos los vuelos teniendo en cuenta que la temperatura promedio del agua en estas latitudes es del orden de los 4 grados centígrados con lo cual esto alarga la permanencia frente a un amerizaje de las personas que pudieron estar sometidas a estas temperaturas tan extremas Bien, a continuación les paso a describir algunas operaciones especiales que hemos desarrollado como lo es una campaña digital que desempeñamos el año pasado Perdón Daniel, ¿estás experimentando alguna dificultad que se va empeorando del audio? Intentamos, a ver, sacar el audio A ver ahora si me escuchan mejor El problema es en continuidad porque va bien el sonido Los periodos de corte son muy chiquitos pero bueno, se van pronunciando con el paso del tiempo Tiene que ser entonces algún problema que estoy teniendo con la conexión de red Entonces, la verdad es que en la PC no estoy viendo ningún error en la conexión A ver, así pareciera que está bien De acuerdo Bueno, como les comentaba El año pasado desarrollamos una campaña de digitales LeagueLine En la cual se desarrollaron intervenciones para punzados y a su vez también para inspecciones de integridad de los pozos El equipo de digitales LeagueLine en este sentido Tiene la flexibilidad de poder operar en cualquiera de las plataformas Es un equipo muy versátil y compacto Que bueno, en este caso nos permitió desarrollar intervenciones De características, digamos, prácticamente similares a las de una intervención de workover Obviamente con ciertas limitaciones que tiene esta tecnología Pero que, bueno, pudimos desarrollar dentro de un alcance definido y concreto Aquí lo que vamos a poder visualizar Es el, concretamente, el equipo utilizado El digitales LeagueLine incorpora un segundo carretel de cable revestido Que justamente es el que permite enviar una señal eléctrica Para operar herramientas, como les comentaba Herramientas de lo que son lectura en línea para la inspección Relevamiento de espesores Estas herramientas operan de forma electromagnética Generando un proceso de inducción y de lectura Que permite de forma indirecta obtener el estado de integridad De toda la completación de los pozos De forma complementaria, como les mencionaba También pudimos realizar una campaña de punzados Lo cual, bueno, nos permitió Efectuar ampliación de zonas productoras E incluso incorporar en algunos pozos Zonas nuevas que no habían sido contactadas Con la completación propia del pozo En lo que hace a otras operaciones especiales Como les mencionaba Intervino el JASM 34 Con una embarcación contratada para el proyecto De incremento de gas Este barco lo que permitió fue hacer Todo lo que fue entendido de ducto Complementario que se realizó durante el proyecto El principal ducto que en este momento se incorporó Fue el de 14 pulgadas Que fue un nuevo gasoducto paralelo Al de 10 pulgadas existente Entre AM2 y la planta de faro vírgenes Y a su vez, bueno, el barco se utilizó como apoyo Para toda la intervención de AM3 Como les comentaba, la intervención del topside de AM3 Este barco tenía la facilidad de convertirse en una modalidad u otra Cambiando solamente el dispositivo Detendido de ductos, por ejemplo A la incorporación del recurso como flotel O también como cualquier otra facilidad Para todo este tipo de trabajo Ahí lo vemos con el dispositivo Que permitía conectarlo diariamente a las plataformas Y ocupar el barco con el software En el caso del Norman Commander No tendría facilidad de conexión indirecta con la plataforma Esto es lo que les mencionaba Podemos visualizar lo que fue el alcance De la intervención desarrollada durante 2017 y 2018 En la plataforma AM3 Donde realmente hubo un cambio importantísimo En todo lo que fueron las instalaciones del topside de la plataforma Aquí podemos visualizar un video También es un sobrevuelo con dron En donde se visualiza toda la intervención Con el barco todavía conectado a la plataforma Bien, bueno En principio Esto sería lo que tenemos para compartir Y quedamos atentos Muchas gracias Bien, gracias Daniel Ya nos ponemos en pantalla los tres Tuvimos algún inconveniente con el audio Pero bueno, creo que se pudo entender Un segundo por favor Parte de las restricciones Quizás que está pudiendo haber con las conexiones Si dejás de compartir la pantalla Ahí estamos Habitamos Habitamos tu cámara Bueno, reitero, gracias Lamentablemente las cuestiones técnicas a veces Nos superan Pero bueno, creo que se te pudo entender Eran pequeños cortes A veces era simplemente que bajaba el volumen Pero bueno, creo que se pudo apreciar la presentación La verdad que es muy interesante Poder tener una noción clara De qué es operar las plataformas En el mar En offshore Los videos también Me parecieron muy oportunos Bueno, ahora vamos a El tiempo que resta A utilizarlo para responder Algunas de las preguntas Las preguntas que nos hicieron los participantes Tengo una que seguramente es para Sebastián Están preguntando sobre cuál es el umbral de precios Para el desarrollo del offshore en litoral argentino Digamos Me imagino que hablan del precio del petróleo Del Brent a nivel internacional O bueno, sí, precio de venta No, no puedo contestar Esto depende normalmente De mucho del tipo de proyecto Así que la verdad que lamentablemente No puedo dar una respuesta No Bien Todos estos proyectos son muy sensibles Al precio del petróleo Eso está obviamente súper claro Y la gran variable es el costo técnico Costo por barril De cada proyecto Y en función de eso Obviamente las empresas toman decisiones Y estoy hablando a nivel Muy genérico y global Pero no puedo dar una respuesta A esa pregunta, lo siento Sebastián, hay un par de preguntas Que tienen que ver con aspectos contractuales Una de ellas habla de Bueno, algún tipo de De comparación entre contratos Que se usan Se utilizan en, por ejemplo Surinam, Angola Versus aquellos que uno espera Tener en Argentina En el caso del ProPetrol Bueno, si Petrol ya Enap, si Petrol ya los tiene Pero digamos ¿Cómo sería en la visión del ProPetrol? Bueno, nuevamente voy a tener que Dejar esa pregunta sin responder Porque no tengo, digamos Mi background es técnico Y no, lamentablemente no tengo información Para responder esa pregunta Del modo que realmente Correspondería responderla Sí, y pasé la pregunta A nuestra gente De negocios Si tengo una respuesta en tiempo La puedo compartir En los próximos minutos Perdón Bien Sí, evidentemente Bueno En la presentación Había quedado claro Que era un perfil Más técnico El de ambos panelistas Así que entendemos Que hay cuestiones comerciales Que exceden Las atribuciones de ustedes Para contestarlas Hay una pregunta Bueno Hay algunas preguntas técnicas ¿Tienen problemas con los hidratos? Sí La verdad es que La problemática De los hidratos Es una Una cuestión Que cuando En algún momento El proceso de deshidratación Del gas Sobre todo Perdón No resulta Del todo eficiente Esto tiene que ver Cuando no se alcanza Por ejemplo La temperatura En el proceso De calefacción De glicol Que es el agente Que en el proceso De contacto Con el gas En las torres De deshidratación Absorbe El agua contenida En el gas Cuando alguno De esos procesos Comienza A no ser 100% Eficiente Ahí Bueno Queda parte El agua contenida En el gas Y en ciertas condiciones De presión y temperatura Obviamente Se forman los hidratos Los problemas Principalmente Los tenemos Como es de esperar En los gasoductos Submarinos Que es donde El agua De mar Ejerce un proceso De enfriamiento Del gas Y eso Conlleva A las condiciones De formación De los hidratos Así que Sí Es una problemática De todos los días Bien Hay una pregunta Que también sería Para Para vos Daniel ¿Sigue operando BRTF? BRTF Digamos La concesión Está Operativa Pero en sí La planta No está operando Con Con hidrocarburos En este momento Digamos Que se encuentra Sin aporte De producción Por parte De Poseidón Desde el año 2010 Se encuentra La plataforma Detenida Bien Te empiezan a caer A vos Daniel Las preguntas Así que Adelante Adelante ¿Dónde va El agua? Es una pregunta Bueno Eso es parte Obviamente La de producción Correcto Sí Eso es parte Del proceso De producción De tratamiento En la planta Como les mencionaba En BRM Es donde se realiza El acondicionamiento Del crudo Nosotros Hoy por hoy Estamos manejando Una relación De un 50% En promedio De agua En crudo Con lo cual El agua Se separa Durante todo el proceso De tratamiento En planta Se acondiciona Existen Sistemas De control En todo lo que es El sistema De disposición Final Y una vez Que el agua Se encuentra En especificación De acuerdo A la normativa Vigente Desde el punto De vista Medioambiental Se convea Al mar Nuevamente O sea que El agua Se dispone Al mar Siempre y cuando Reúne Las condiciones Especificadas Por la Por la Reglamentación Esto es Un contenido En partes Por millón De hidrocarburos De químicos Esa es la condición Que determina El rechazo O la posibilidad De volcar El agua De producción Al mar Bien Sebastián Aquí hay Una pregunta Sobre Bueno Vos hablaste De las distintas Posibilidades Del litoral Argentino Y Bueno Acá nos preguntan Específicamente Por el offshore De la provincia De Buenos Aires Si podés Profundizar Un poquito más Sobre la potencialidad De esa zona Si en el offshore De la provincia De Buenos Aires Tenemos Dos cuencas Dentro de lo que Llamamos la Plataforma continental Que son la cuenca De Salado Y la cuenca De Colorado Y después Donde termina El margen Continental Y ocurre La transición Entre lo que Llamamos Corteza continental Y oceánica Es todo Lo que se llama Cuenca argentina En esta zona Se han perforado Varios pozos Y hubo en particular En la cuenca De Colorado Dos pozos Con Shows importantes De petróleo Particularmente Uno Con un Test De MDT Que se llama Creo que es un DST Donde Se recuperó Petróleo De buena calidad De memoria Creo que es De cerca De 30 A 35 grados API Buen petróleo Es un buen show A nivel Exploración regional Indica que hay Un sistema Petrolero De algún modo Funcionando en ese lugar La Conocimiento Realmente No llega Mucho más lejos Ahora Si existe Un desarrollo Importante De una cuenca sedimentaria Que es la de Colorado Y si existe Un desarrollo Importante De espesor Sedimentario En la transición Continente Océano Que es la cuenca Argentina Este Entonces El potencial Está Hay varias Empresas Es la zona Donde YPF Está muy bien Implantada También está Equinor Está Shell Y está Total Con BP Entonces Seguramente Vamos a ver En los próximos años Pero hay una esperanza Hay posibilidades Que haya En esa zona Acumulaciones Que pueden llegar A ser importantes Entonces Hasta ahí te puedo contestar Ya YPF Empezó La adquisición De sísmica 2D Este mismo año Y bueno Ahora por el COVID Algunas de las actividades Atrasaron un poco Pero Estamos en el proceso De estudios Respecto a los contratos La verdad Una de las solas Cosas que puedo conectar Que sea más factual Es que la duración De los contratos En Surinam Por ejemplo Son un poco más cortas Que en el offshore De Argentina Entonces ellos tienen La primera fase De 3 años Una segunda De 2 años Y una tercera Con un Con una Devolución De parte del área De otros 2 años En nuestro caso Son 4, 4 Y 5 Pero bueno Es una Típica diferencia Para las áreas De frontera Como la nuestra El otro tema Son el tamaño De los bloques Si la Secretaría Cuando llamó A la licitación Diseñó Un tamaño De área Para los permisos Bastante importante Que también De nuevo Está en línea Con lo que hace La industria A nivel internacional Para zonas De frontera Después hay diferencias En el Royalty Pero la verdad Que ahí no No querría entrar Porque no tengo El dato detallado Pero bueno Algo puedo contestar Respecto a esa pregunta Quería poder ser Más detalle Ir en más detalle Bien Gracias Sebastián A ver Quizás esta pregunta Tenga Tenga respuesta De tu lado Si existe algún Convenio internacional Que regule El funcionamiento En materia de seguridad Y ambiente En las plataformas Bueno Quizás Daniel También tenga Tenga el dato Si lo dejo Más a Daniel Que conteste Quizás Si En cuanto A los aspectos De seguridad Decía A ver Si podría repetir La pregunta Si hay algún Convenio internacional Que tenga aplicación Obviamente En la Argentina Bueno Supongo que ustedes De existir Lo deberían estar cumpliendo Vos mencionaste En tu exposición Por ejemplo La presencia De una pingüinera Muy En este aspecto En este aspecto Se aplican Lo que son Normas De calidad Internacionales En este caso Bueno Se digamos Aplican normas Del SPE O normas De calidad Como puede ser Incluso Hasta las normas ISO Desde el punto De vista En sí Medioambiental La verdad Es que no No conozco Si es que hay Un convenio Internacional Específico Que apliquemos Pero Pero en sí Lo que En este caso Sobre todo Se aplica Es la legislación Nacional En cumplimiento Para lo que Lo que es Como hablábamos Antes La disposición De fluidos Remanentes De toda la operación Y a la vez Bueno En este caso Estamos en contacto Con lo que son Las autoridades Provinciales En este caso Es el Consejo Agrario Provincial De Santa Cruz Que es quien Regula Localmente En Santa Cruz Todo lo que es La La inspección Medioambiental De la zona Y particularmente En este caso A lo que hace A la afectación De la reserva Provincial De pingüinos Bien Una pregunta técnica Que también es para Para vos Daniel Porque es concreta Sobre lo existente El transporte de gas Desde las plataformas Hasta las plantas De tierra Perdón ¿Es multifásico? ¿Es deshidratado En plataforma? El sistema Es Ya Post Separación O sea No tenemos Entre plataforma Y tierra Ningún Ducto Que opere De forma Multifásica Si lo tenemos En el caso De las plataformas Satélite AM1 y AM5 En donde El fluido Es transportado De manera Multifásica En el tramo En el tramo De ducto Que vincula Las plataformas Satélite Con AM2 Y AM2 Es posteriormente La plataforma Que realiza La separación Separación Deshidratación Y de ahí Hacia planta Faro Virgenes Y TGI El gas Se transporta Deshidratado Bien Ok Otra pregunta Es ¿Cuántos gasoductos De los que Atraviesan La frontera Están hoy Operativos? Obviamente Entiendo que La frontera Entre La isla Y el continente Básicamente De los que Atraviesan La frontera Tenemos Un gasoducto Que es el que Vincula Área Magallanes Con Cabo Negro En Chile Esto es donde Se sitúa La planta De etanol De metanes Pero hoy Por hoy No está Operativo O sea Este gasoducto Se operó Prácticamente Hasta el año 2007 En donde Argentina Todavía Exportaba gas A Chile A través De esa Instalación Pero desde Ese momento El gasoducto Si bien Estaba Operable No está Siendo Utilizado Ok Otra pregunta Para vos Daniel ¿Cada cuánto Realizan Las inspecciones De los ductos Con buzos Desde el Norman Commander? Obviamente Teniendo en cuenta Las condiciones Climáticas ¿No? Te las vimos Sí La verdad Es que Se realizan Campañas Anuales Nosotros Programamos Campañas Anuales Para hacer Las inspecciones Las inspecciones De los ductos Tienen Digamos Como dos Fases Una Fase Que es Interna Al ducto En donde Se corren Herramientas Inteligentes Las llamamos Que son Herramientas Que operan Como les mencionaba De forma similar A la de Los pozos Son herramientas Que inducen Un campo Electromagnético Y de esa manera Permite obtener Una radiografía Del perfil De espesores De todo el ducto Y a su vez Por otro lado Se realizan Los planes De inspección Externa De los ductos Que es justamente Lo que se aborda O con el equipo De operación Remota El ROV O también Incluso Con Buceo De saturación Justamente En estos casos Lo que Se hace Es inspeccionar El recubrimiento De hormigón De los ductos Que funciona Como lastre En este sentido Tenemos que tener En cuenta Que la incidencia De las corrientes Es muy alta Y en muchos casos Se producen Lo que llamamos Free spam Que es el lavado De alguna manera Del lecho marino Por debajo del ducto Por remolinos Y condiciones De corriente Entonces En muchas De estas inspecciones Externas Se realizan Trabajos De lastrado Del ducto Se disponen Bolsas de arena Y se hacen Reparaciones Que justamente Permite Restablecer El lecho marino Para evitar Que el ducto Quede de alguna manera Colgado Pudiendo estar Sometido a esfuerzos No deseables Bien Otra más Para vos Daniel A nivel De recursos humanos El régimen De trabajo Cuanta gente Convive En una plataforma Por cuánto tiempo El régimen De trabajo Es en Roles De 14 Por 14 Las personas Están operativas En plataforma 14 días Y bajan De franco Por 14 días Ese es El régimen Normal De operación De todo El yacimiento Y En cuanto En cuanto a La cantidad De personas A bordo Es variable Dependiendo De las Características De las Plataformas Las que Obviamente Determinan Mayor Presencia De personal Son AM2 Y AM3 Por la operación Propia De los Turbo Compresores En esas Plataformas Estamos Prácticamente Con una Dotación Permanente De entre 8 y 10 Personas Tenemos que Tener en Cuenta Que Se incluye Cocinero Mocamo Personal de Apoyo Además Del operador Tanto Diurno Como Nocturno Y En el caso De las Plataformas Satélite Se Opera Con una Dotación Fija Del orden De los Cuatro De forma Permanente A su vez Hay que Tener en Cuenta Que A diario Pueden Acudir A las Plataformas Personal De Mantenimiento Personal De Obras Y De algún Proyecto En Particular Como Por ejemplo Les mostraba Personal Que opera Un equipo De Sleek Line Son Campañas Que se Agregan A las Que Corresponde A la Operación Normal O sea Que En Promedio ¿Cuántos Vuelos De Helicóptero Hay No todos Los días Pero Diariamente Tenemos Vuelos De Helicópteros Los Vuelos Se Inician A Primera Hora De La Mañana Para Llevar El Personal A Las Plataformas Y Luego Vuelve A Vuelve A Ronda De Vuelos Por La Tarde Para Retornar Porque Muchas Veces Tenemos Personal En Plataforma Que No Está En Condiciones De Pernotar Justamente Porque Por un Lado Está La Capacidad De Personal A Bordo Y Por otro La Capacidad Más Limitada Que La Plataforma Tiene Para Albergar Personal Pernotando Entonces Bueno Eso Determina Que A Diario Hay Un Flujo De Vuelos Normalmente Entre Cuatro Y Seis Vuelos Como Mínimo Se Desarrollan Por Día Con Lo Cuál El Movimiento De Personal Es Bastante Elevado En Todo Lo Que Son Los Vuelos Diarios Bien Una Pregunta Bastante Técnica ¿Qué Tres Cosas Los Ayudaría A Reducir El Listing Coast Bueno Todo lo Que Lo Que Hace A La Optimización De La Operación En Si Es Lo Que Lo Que Permite Mejorar El Listing Coast Nosotros Tenemos Un Alto Impacto En El Costo Principalmente Con La Actividad De Logística La Realidad Es Que En Este Caso La Operación Aérea Y También La Operación Son Los Contratos Que En Si Se Llevan La Mayor Parte Del Cos Lift Con El Co Operamos Así Que Cualquier Optimización Que Podamos Implementar En Este Sentido Como Por Ejemplo La Optimización De Los Vuelos A Diario Que Es Una Planificación Que Se Estudia A Diario Justamente Optimizando Los Movimientos De Personal Que Va Entre Plataformas De Acuerdo A La Planificación De Los Trabajos Es Un Trabajo Muy Fino Que Se Realiza Y Que Justamente Tiene Un Alto Impacto Tiene Un Alto Impacto De La Operación Bueno Una Pregunta Muy Específica ¿Qué Velocidad Tiene El Agua En El Lecho Marino? La Verdad Es Que No Podría Precisarlo A Eso Lo Que Si Tenemos Que Ser Conscientes Que La Velocidad De Las Corrientes Es Muy Elevada Justamente Por La Condición Que Les Mencioné De Amplitud De Mareas La La Verdad Es Que Se Desarrollan Corrientes Muy Muy Fuertes Y Nosotros Estamos Expuestos En La Boca Del Estrecho De Magallanes Que A su vez Es Un Efecto De Mudo En Este Sentido Con Lo cual Imagínense Que Hemos Encontrado En Algunas Inspecciones Que Hemos Hecho Con ROV Ductos Marinos Que Se Han Desplazado Hasta 10 O 15 Metros De Subposición Original O sea Se Bajó Con Los Planos Dependidos De Los Ductos Y No Había Forma De Encontrarlo Hasta Que Se Empezó A Ampliar El Segmento De Relevamiento Y La Verdad Que Nos Sorprendió La La Distancia Que Fue Arrastrado Un Ducto Es Justamente La Importancia De Lo Que Les Mencionaba De Lograr Un Buen Lastre Del Ducto Restituir En el caso De que se Haya Producido Algún Free Spam Porque El De 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 Varios Kilómetros Por Hora Tranquilamente Para Poner Algún Número Perdón Creo Que Te Pisé Cuando Decías La Velocidad Disculpame No No Que La Verdad Es Que La Velocidad Están En El Orden De De Varios Kilómetros Por Hora En Este Sentido Como Para Tener En Cuenta Una Velocidad De De Corriente que se pueda desarrollar en ciertas condiciones son efectos considerables bien, no sé si es no sé si es tu área pero bueno, hay una pregunta luego de terminado el proyecto PIAM de incremental, área Magallanes si bueno hay proyectos de exploración de ampliación de lo que hoy tiene en Apsipetrol el consorcio, digamos, en realidad particularmente en lo que es área Magallanes no, la verdad es que área Magallanes ya es un yacimiento maduro, en un estadio avanzado de explotación en ese sentido no estamos desarrollando ninguna campaña de exploración de este yacimiento o short si hemos estado trabajando en el proyecto de ampliación de explotación de zonas ya desarrolladas como les mencioné el año pasado en esta campaña por ejemplo que desarrollamos de punzados con digital en bigline pero no en lo que es particularmente en offshore el concepto de exploración no lo tenemos programado en lo que es área Magallanes bien Sebastián la logística terrestre en caso bueno de llevar adelante las adjudicaciones de la ronda de offshore del año pasado cómo está prevista en qué zona dónde cómo tanto en la fase de exploración como en la fase posterior si es que la hay sí la verdad nuevamente voy a sé que es complicado tenemos muy limitados puertos de aprovisionamiento entiendo que Mar del Plata y Comodoro y Vodavia nada más la verdad que no tengo mucho más detalle es típico de una zona realmente de frontera son distancias enormes para manejar para trasladar personal lamentablemente no te puedo dar mucho detalle realmente también una pregunta para vos Sebastián tiene que ver con las distintas profundidades y complejidades de las cuencas de Argentina las cuencas offshore de Argentina y en particular supongo que en la que fueron adjudicados en Malvinas Oeste lo tenés más presente profundidades básicamente lo más profundo en la cuenca de Malvinas llega a unos 500 metros y es este sí son zonas por ejemplo los bloques que tenemos nosotros están a 300 kilómetros de la costa así que efectivamente la logística se complica profundidades de agua ya de 300 400 500 metros bueno genera necesidades de tener drilling ships en lugar de heavy duty jackups que podrían usarse en profundidades de aguas un poco más bajas sí las condiciones después de mareas y de corrientes también son son intensas es algo que no impidió la adquisición sísmica este año aunque tuvimos que trabajar bastante en eso el operador de la adquisición sísmica trabajó mucho con el tema de corrientes y la presencia de bancos de algas y distintas cosas pero bueno son equipos que están preparados para eso así que son condiciones bueno también son condiciones severas en cuanto a la oceano la meteorología oceánica digamos meteocean conditions que le dicen después cuando vamos a las cuencas más del norte la cuenca de Colorado hacia el margen de la cuenca ya entramos a profundidades de agua de arriba de los mil metros y cuando entramos vamos a la cuenca de Argentina rápidamente llegamos a los cuatro mil metros de profundidad de agua hay una franja este que podría ser económica eh superior a los cuatro mil metros donde bueno es donde se concentra la la actividad pero rápidamente se va a profundidades donde posiblemente cualquier proyecto en estos momentos no sería económico la cuenca de Malvinas son profundidades un poquito más manejables hasta 500 metros de profundidad de agua como te dije bien bueno hemos llegado al tiempo previsto para el webinar las preguntas las preguntas en mi entender fueron todas tratadas en la charla así que bueno no me resta más que agradecerle profundamente a Daniel Manfredi a Sebastián Galeazzi obviamente a sus empresas tanto Plus Petrol y Enapsi Petrol que quisieron colaborar con la realización de este webinar y bueno y obviamente agradecerles también a todos los que participaron por el interés de mantenerse prácticamente hasta el final es difícil todos todos tenemos múltiples ocupaciones así que realmente agradezco y reconozco la importancia de mantenerse en la actividad siguiendo con dedicación les recuerdo que el video del webinar va a estar en nuestro canal de YouTube van a recibir en las próximas horas el link para llegar hasta él directamente sin mayores dificultades así que bueno nuevamente gracias a los dos panelistas y a los participantes bueno muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias y un placer haber participado que sigan bien buen fin de semana chau Daniel chau Daniel gracias a todos por la participación un gusto adiós